¡Hola a todas mis amigas en crochet! aquí estamos tratando de preparar las propuestas que ustedes me van enviando así que hoy vamos a tejer una red para el cabello para sujetar el cabello y no tenerlo suelto más bien prolijo la vamos a tejer con una hebra de algodón es una hebra media tiene 2 milímetros de espesor vamos a tejer con un ganchillo de 3 milímetros y necesitamos una colita de cabello si es posible al tono del hilo con el que vamos a tejer que sea lo suficiente para poder colocar ¿si? puede ser así o puede ser más fina no hay ningún problema yo tenía esta así que voy a trabajar con esta colita para iniciar hacemos un nudo deslizado y tejemos 5 cadenitas cerramos en la primera cadena no en el nudo deslizado es en la primera cadena y cerramos con un punto deslizado tenemos ese aro ahora tejemos 3 cadenitas que van a representar un punto alto y dentro de este aro vamos a tejer 13 puntos altos que contando estas 3 cadenas tendremos 14 vamos guardando la hebra mientras tejemos y continuamos hasta tejer 13 puntos altos cuando completamos la primera vuelta tenemos 14 puntos altos incluyendo estas 3 cadenitas me voy a colocar contando de abajo hacia arriba la cadena número 3 y cierro con un punto deslizado vamos a tejer 3 cadenas que representan un punto alto 2 cadenas para dar espacio tomo hebra voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto vuelvo a repetir 2 cadenitas para dar espacio voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto de esta manera voy a completar toda la vuelta 2 cadenas al aire en el siguiente punto de base un punto alto cuando completamos la vuelta número 2 contando estas cadenas debemos tener 14 puntos altos cerramos esta vuelta en la cadenita número 3 cerramos con un punto deslizado nos vamos a ir aquí al centro haciendo un punto deslizado para estar posicionadas en el centro y vamos a tejer 3 cadenas al aire nos vamos al siguiente punto de base y trabajo un medio punto ¿si? me debe quedar de esa forma vuelvo a trabajar 3 cadenas al aire me voy al siguiente punto me voy al siguiente punto donde tengo el espacio libre y trabajo un medio punto repito otra vez 3 cadenas al aire me voy al espacio libre y trabajo un medio punto de esta manera voy a completar toda la vuelta cuando trabajamos todos los arquitos me queda trabajar el último así que tejemos 1 cadenita y me voy a colocar aquí donde inicié la vuelta haciendo un medio punto alto ¿si? me coloco allí y hacemos un medio punto alto o media vareta entonces quedo posicionada en el centro del arco como para poder continuar la siguiente vuelta ahora vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y cerramos en el centro del siguiente arco que tenemos en la base ahí donde estamos iniciando esta vuelta vamos a colocar un marcador de puntos en el centro de este arco ¿si? a ver para que se vea bien es el arco donde cerramos con el medio punto alto ahí en el centro de ese arco me coloco el marcador hacemos 4 cadenas al aire vamos al centro del siguiente arco y hacemos un medio punto y de esta manera continúo hasta completar toda la vuelta completé toda la vuelta me queda trabajar el último arco para cerrar aquí donde tengo el marcador ahí siempre se trabaja el último arco para este vamos a tejer 2 cadenas retiramos el marcador y volvemos a tejer un medio punto alto ahí en el centro y quedé posicionada otra vez en el centro de este arco ¿si? vuelvo a trabajar ahora 5 cadenitas me voy al siguiente arco y me coloco allí en el centro para cerrar con un medio punto vuelvo a colocar el marcador aquí en este huequito donde cerré la vuelta siempre ahí atrás del medio punto alto que tenemos allí colocamos el marcador en ese arco y continuo 5 cadenas y cierro con un medio punto en el siguiente arco completamos toda la vuelta con los arcos de 5 cadenas debo trabajar el último así que retiro el marcador y vamos a tejer 1 cadenita 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí en el centro del último arco de la vuelta anterior un medio punto alto vamos a volver a repetirlo aquí en el centro de la vuelta anterior un medio punto alto ¿si? estamos otra vez completando esta vuelta y volvemos a colocar el marcador aquí siempre detrás de ese medio punto alto ahí que finalice el último arco ahí me coloco ahora vuelvo a trabajar pero 6 cadenitas me voy al siguiente arco y me coloco para trabajar un medio punto alto tejemos otra vez 6 cadenas vamos al siguiente arco y cerramos con un medio punto y así completo toda la vuelta estoy completando entonces la vuelta de los arcos de 6 cadenas quiero comentarles que en todas las vueltas tenemos 14 arcos simplemente que los arcos los fuimos haciendo un poco más grandecitos en el primero tejimos 3 cadenas en el segundo 4 cadenas en el siguiente 5 y en este último 6 ya no vamos a seguir agregando cadenas porque tenemos una circunferencia adecuada para ahora comenzar a dar profundidad así que tejemos 2 cadenas pero esta última vuelta la cerramos con un punto alto retiro el marcador y en el centro de este arco donde tenía el marcador me coloco y trabajo un punto alto vuelvo a colocar el marcador siempre detrás del punto que tejí recién antes era medio punto alto ahora es un punto alto coloco el marcador allí para identificar donde finalizo la vuelta y repito la misma vuelta de 6 cadenas cierro en el siguiente arco con un medio punto entonces tejemos de esa manera y vemos también según la cantidad de cabello de la niña que la va a usar si tejemos 2 3 4 o 5 vueltas iguales a estas para finalizar esta vuelta no tejemos el punto alto porque ya no tejemos más vueltas de arcos entonces si tejo las 6 cadenas y me voy arriba de ese punto alto para cerrar la vuelta con un punto deslizado y así nos debe quedar así ya completamos absolutamente todo ahora nos queda incorporar la gomita del cabello la colocamos así de esta manera con la hebra con la que vamos a tejer por arriba de ella colocamos la aguja traigo y adentro del arco voy a tejer 5 medios puntos 4 y 5 medios puntos luego me voy arriba de ese medio punto que tengo en la base y trabajo un medio punto esto es lo que voy a repetir en todos los arcos y a medida que vamos tejiendo estiramos la gomita o la colita de cabello para que podamos hacerlo si la vamos estirando y tejemos dentro de cada arco les repito 5 medios puntos y un medio punto sobre el medio punto que tenemos en la base 4 y 5 luego un medio punto aquí así voy a completar toda esta vuelta me debe quedar de esta manera completamos la vuelta y estamos incorporando la gomita al último arco así que tejemos 5 medios puntos 4 siempre estiramos un poquito y 5 finalmente cerramos aquí arriba de este primer medio punto haciendo un punto deslizado cortamos la hebra y miren que bonito que nos quedó realmente hermoso nos queda coser esas dos hebras sueltas con una aguja perderlas por allí adentro y y nos queda y 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 finalmente amigas nos quedó hermosa nuestra red para el cabello de las niñas vamos estirando para que nos quede de manera pareja ese frunce y así nos debe quedar ¿qué les pareció amigas? ¿vieron lo fácil que se teje? y realmente es muy prolija y muy bonita para vestir el cabello de nuestras niñas hasta acá el tutorial de hoy espero que les haya gustado gracias por la sugerencia nos vemos muy pronto en Handwerdy con muchas más ideas de crochet